Ven aquí mi querido dinero, que 240 y pico es interesante, y luego al mercado negro. Y más dinero. Marti era su compañero, pero a todo Marti le viste coger algún destornillador alguna vez para enroscar una tuerca o lo que sea, yo creo que no. Y el proyecto Avatar dice cosas. ¡Uh! Somos malos y eso. Y lo de la otra misión de tener... de quitarle uno al proyecto Avatar, ya como si nada. ¡Dejarme coger los cuartos! ¡Si yo solo quiero los cuartos! ¡Tengo a mucha gente herida! ¡Pero es que vuelve Morgan Freeman! Ya no me hace falta un comando sustituto. Pero tenemos que rescatarle y se me ha dado estupendamente bien rescatar a la gente hasta ahora. Han localizado a Morgan Freeman. De hecho está aquí en nuestra base prácticamente, no lo han movido muy lejos. Dificultad difícil. ¡Qué gente me queda! ¡King Jon Un ha vuelto! ¡King Jon Un! ¡Granadas! ¡Bien! ¡Francotiradora! ¡Bien! ¡Tú quién coño eres! ¡Aníbal Smith heridas graves! ¡Esta tía está a punto de volver! ¡O este tío, el hacker! ¡Mierda! No tengo gente que hackee para poder abrir la puerta desde lejos porque Morgan Freeman... Vamos, yo imagino que estará atrapado en algún sitio. ¿O no? Oye, mi francoteador de las pistolitas no está. ¿Está herido? ¡Ah, sí! ¡La torreta! Creo que fue la torreta. ¡Qué mal momento, joder! ¡Qué desafortunado todo esto! Tenemos que llevar a... Como se llame y como se llame 2.0. Francoteadora también con el pelo. ¡Uy! La gente con el pelo así no suele sobrevivir en mis series. ¡Y un recluta! Adriana Castillo. Me gusta el nombre. Estamos jodidos. O sea... Vamos a dejar todo lo que se pueda dejar disponible disponible. ¡Oye! ¡Murió! Hay un detalle que no hemos tenido en cuenta. ¿Sabéis qué pasa? Cuando murió... Cuando murió este... Kiefer Sutherland. Tenía... En su cuerpo... La baliza de imitación. Me refiero a la única baliza de imitación que tenemos. ¡Ey! ¡Buen trabajo! Alguien la cogió. ¡Qué extraño! Pensaba que esto no estaría disponible. Bien. Sin duda. La tía de la escopeta con baliza de imitación. Esto es... Un sinsentido. ¿No tengo ningún hacker? ¡Guau! Necesito más gente. Eh... Pero... Botiquín. Problema. La recluta tiene el botiquín. Ya está. Asignado. Vas a morir mucho. Y te va a entrar el pánico. Y al entrarte el pánico no podrás cuidar a nadie. Buen trabajo. Hackear me viene bien. Hackear me vendría bien. Pero... No puedo. Literalmente no puedo. Alguien quiere el chaleco. ¿Quién va a estar más adelantado? Probablemente tú. Por ponerte algo. Y hablando de eso... Granadas incendiarias. Por Dios. Una. Que una me vale. Que quiero reventar puertas. Porque... Esta es la granada que son dos, ¿verdad? Espera, espera, espera. Pone los nombres, ¿verdad? Objeto útil y granada. La granada de la granada es la que se duplica. Vale. Dos. Reventar cosas. Me gusta reventar cosas. Si solo tuviera la granada mejora. Joder. Que esa está chetísima. Y ya está. No puedo esperar al hacker. La misión es ahora o nunca. Creo que tiene... En realidad tiene un límite de tiempo. Pero es muy pequeño el límite de tiempo. Así que ahora o nunca. A por ellos. No voy a guardar. Esto no va de guardar. Esto va... De ir a lo loco. A rescatar a Morgan Freeman. Perdiendo a más gente en el camino. Y puede... Que en lugar de... Que mueran... Serán secuestrados también. Y esto va a ser... El no parar. Aquí no se guarda. No hacemos lo de guardar y volver a cargar la partida. Solamente... Cuando hay viajes en el tiempo. Aseguremos la zona. Nos reunamos con el objetivo y lo escondemos. Solamente cuando hay pánico de mierda. La resistencia no nos lo pediría. Y según me apetezca a mí o no. Pero ya está. Es Morgan. No se guarda. Ahora lo voy a matar. Ahora lo voy a tirar una granada y lo voy a matar. Por bocas. Juego sin comando. No hay comandos. Los comandos no existen. Son mentira. Dios mío. ¿Cuánto tardan en cargar esto? Y se han secuestrado todo el mundo. Pero imagino que habrá que rescatarlo. Extrae al VIP. ¿Morgan Freeman se ha rescatado solo? Oye, espera. ¿Morgan Freeman estás? ¿Morgan Freeman qué cojones haces aquí? Menas 1-5. Estamos en las coordenadas del objetivo. Aseguren al VIP y vayan al punto de evacuación. Morgan Freeman. Oye, ¿esta tía tiene lo de ocultarse? ¿Tú quién eres? ¿Por qué no te he usado la otra vez? Que tú sí que te sabes esconder. Oye, Morgan Freeman. ¿Les has convencido hablando de que te suelten? La madre, qué tío. Pues nada, Morgan Freeman. Le han liberado a serenígenas por buena persona. Oye. Y la tía que se infiltra pa'lante. ¿Quién coño es? Tú, Wendy Moore. ¿Ves a mirar? A ver dónde están los alienígenas. ¿Este coche no está ardiendo? Espero que no te vean, nena. Tengo ojos en el enemigo. ¡Wow! No sé cómo lo te han visto. No estás escondida para nada. Muchas cosas con armadura. Y solamente una zorra que puede joderlas. Por ahora no saben que estamos aquí. Porque no los he visto de verdad. Sin cobertura ni nada. Vigilancia larga. Porque me temo que dar un paso puede que los vea. Con dar un triste paso. Morgan Freeman, ¿sabes que ahí estás muy mal, no? Y esta está fatal. Es la única que se infiltra, pero porque tiene el coche en medio. Estos en cuanto den un paso la van a descubrir. Y a tomar por culo la infiltración. No esperaba que estuvieran para adelante. Esperaba que estuvieran para el lado. O la límite del mapa. Tengo que mirar esas cosas antes de meterme a las partidas como un loco. Y el edificio está totalmente enfrente mío. De hecho, está bastante cerca. Morgan Freeman esconde la cabeza un poco. ¿Tú también tienes ya para disparar a la gente de disparar? Guardia también. Aquí sin cobertura a nadie. No os quiero mover por si veis a la gente. Bien. Vamos a ver. Interfaz. Dime cosas. Si yo me pongo aquí y veo a la gente, veo a la gente. Si veo a la gente, ellos me ven a mí. Mal, mala cosa. Mal asunto. Cualquier cosa que haga, los veo. Aunque me mueva un paso para adelante. Si los veo, me ven. Si me ven, se mueven. Y van a ver a esta. O sea que este turno... Chicos, todos en guardia. Este turno no cuenta. Era de prueba. Como tengo el mod, esto no avanza. Morgan Freeman, tú no te puedes caer en guardia, es verdad. Incluso moviéndose un paso para al lado, ve a la torreta. Y ya activaría a todos los enemigos. Morgan Freeman, no hagas nada. Literalmente no hagas nada. No, 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 no. ¿Por qué disparas si no estás infiltrada? Bueno, están moviéndose en su turno. Turno perdido para ellos. Pero esto empieza ya. Y puede que me descubran a la infiltrada, lo cual me fastidiera un poco. Hola, robot. No veas a nadie. Nadie está a tu lado infiltrándote. Esto es lo que se llama... Me han visto, no... ¡Hola! Estúpida torreta. Esto es una emboscada sobre la marcha. Pero va a resultar... Ah, que ya es mi turno, pero ¿por qué esto no? Ahora me da movilidad. Sobre la marcha, pero total. Ahora, ¿qué más cosas habrá aquí alante que puedo ver por accidente? No lo sé. ¿Quién quiere una granada? ¿Quién quiere una granada? ¿Quién quiere una granada? ¿Queréis una granada? Yo creo que queréis una granada. ¿Dónde están las granadas? ¡Uh, mira qué bonita! Vamos, que ni he hecho aposta. A tomar por culo. No tengo hacker, pero este tío penetra armaduras que da gusto. Mira. Dos de armaduras trituradas y en un momento un tío muerto. ¿Ves qué bien? Sí, está controladísimo todo. Y las francotiradoras no vais a poder mover, pero vamos, ni... Ni pa' Dios. Oye, Morgan Freeman, ¿sabes que estás un poco en medio? Ponme el hombro pa' que me apoye. Míralo. Un hombro, el otro hombro. Creo que la torreta... Tengo malas experiencias con ella. Y tengo el asalto super al lado del robot pa' matarlo de cerca. Tomar por culo. El asalto creo que puede hacer daño razonable al robot. Y como ya le han descubierto la infiltración de Chichinabo, pues... No nos queda otra, ¿no? Y siempre puedo seguir corriendo como un valiente. Así que... Matemos al robot. Ha visto a más gente. Ha visto a más gente. Ah, es una torreta. Es una torreta, estoy en cobertura completa, puedo arriesgarme, entre comillas. Tú, cataplum, flum, flum. Ya está, así estás más bonito. Gracias, como te llames. Y ahora el resto de gente, vamos a hacer control de bajas. Oye, la novata, ¿quieres hacer algo? La torreta te verá detrás del coche altamente explosivo. Eres novata, que es lo peor que puede pasar. Júgatela un poco. Morgan Freeman, esconde la cabeza ya. ¿Qué haces, por amor de Dios? Mirando aquí lo que pasa. Que no tan... Te has escapado, pero te has quedado sin arma, por amor de Cristo. Que estás aquí... Como si fueran estos tus tiempos mozos. Y pues ya no, 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 exactamente no. Todavía estaba en juego lo de los infiltrados. Lo de que aparecen... Los monstruos del pantano, ¿por qué sí? Porque no sé yo qué opino al respecto. Ahí hay dos humanos que... Me están mirando raro. Moveré a la francotirada secundaria aquí. ¿Y qué sabe? ¡Oh, es francesa! Que es lo peor que puede pasar también. Hola, torreta. Sé que me has visto, pero estoy en cobertura completa. Gracias, torreta. Y se ha quedado en guardia. Se ha quedado definitivamente en guardia. Algún día te moveré. Bien, 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 bien. Este movimiento será útil. Por supuesto, granada no va a llegar. Por supuesto. 80%. Por lo menos quitarle un poco de vida que se le quita a la guardia. Se le quita a la guardia, ¿verdad? Guardia eliminada. Música para mis oídos. Estoy mucho más cerca de la acción de lo que me gustaría aquí. Pero no tengo más remedio. Ah, visto a más gente. Mutones, como os llaméis. Estos quitecicos. Uh, gente controla mentalmente a otra gente. ¿Qué granada tenéis? ¿Qué granada tenéis? ¿Qué granada tenís? Pero estáis muy lejos. Y no os llego a pegar a todos. Granadero, ¿estás cerca? ¿Dónde está? Eh, no, no está cerca para nada. Hay que irse de ahí. Era parte de mis planes. Esto no vemos absolutamente a nadie, por supuesto. Salimos escopetaos y ya está. Otra cosa. Vamos a ver. La misión es difícil. Pero ya digo, las misiones difíciles no son como la misión difícil, difícil. Otra posibilidad. Sería insultar a su inteligencia pero bestial y tirarles aquí a su puto lado la valiza de imitación. Así que insultar a la inteligencia siempre es una opción. Y estoy bastante cerca con la tía de la escopeta para poder hacer cosas, meterme por el lado y meterles la escopeta por el culo. Y también, sin volverte a mover por Dios 7%. Creo que ha llegado la hora de moverte. Creo que es la hora de cambiar la francotiradora del sitio por fin. Y así me preparo este turno. Dejo a la gente en sitios más o menos lógicos. Alejado de esos dos humanos que todavía no confío 100% en ellos. Y esta cobertura es tentadora. Pero si vamos a ser egoístas, vamos a ser egoístas. Bien. Vamos a subirnos aquí arriba. Y Morgan Freeman. Ahí está muy bonito. Morgan Freeman corre decentemente, ¿verdad? Ven aquí, como muy lejos, y te cubres. Aunque tiras la valiza lejos, van a ir por ella igual. Ya, coño. Pero la pongo en un sitio alejado de mí. Porque la tiro lejos, no hay muchas más posibilidades que... Aquí veo a la gente decentemente bien. Están centrales en el pasillo. Quiero que se queden en esta zona. A distancia de Granada, a ser posible. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Kim Jong-un. ¿Puedes acercarte un poquito más? ¿Lo vas a necesitar? Por si acaso, me gustaría dejarte en cobertura. ¿Por qué? La valiza la pueden matar. Este tío quita mucha vida. Este puede que también. Y los dos alienígenas no sé qué van a hacer. Seguramente perderán el tiempo. Creo que mi valiza puede sobrevivir esta vez. Así que vamos a ser egoístas al máximo. Quiero luego poderles tirar una granada a 100% asegurado. ¡A lo loco! Sin control. Oye, si no rescato a Morgan Freeman, ¿le vuelven a capturar? Sería interesante comprobarlo. Morgan Freeman, eternamente capturado. ¡Buena hostia! Le has quitado más de lo que esperaba. ¡Torreta! Bien. Primero que se muevan los alienígenas. Sestoide, controlale mentalmente. ¡Controlale mentalmente! ¿Qué cabrón no le ha controlado mentalmente? ¿Se le dijo perra? Esa torreta aún puede hacer cosas. ¡Control la mental! ¡Hala! ¡Hala! La que han liado. No saben la que han liado los hijos de perra. ¡Buen trabajo, Sestoide! Me cago en tu padre. ¡Dispárale al coche! ¡Dispárale al coche! ¡Mierda! ¡Menuda granada! ¡Menuda granada hay ahí! ¡Madre mía, qué granada! ¡Madre mía, qué granada! Porque se ha quedado en guardia la torreta. Pero tenemos una granada que te puedes morir. ¡Oh, Dios! ¡Qué premio! Festival del humor. Espérate. ¡Les doy a todos y al coche! ¡Maravilloso! ¡Hemos ganado! ¡Forever! ¡A tomar por culo el coche! El coche no ha quitado vida por algún motivo. ¿Por qué el coche no le ha quitado vida a la gente? ¿He matado un Sestoide después de todo eso? Ha sido ligeramente... ...decepcionante. La torreta sigue viva de alguna forma después de eso. Vamos a matar a la gente con más porcentajes, yo creo. ¡Tú! Buen trabajo. Deben ser las gafas. ¡Qué fe que acierte! Me gustaría matar a la torreta, pero esto es una pérdida de tiempo. Un punto de vida lo puedo quitar con cualquiera. Sin embargo, un botón Centurión tiene un poco más de prioridad. Sin embargo... La torreta sigue estando en guardia... ...no después de la explosión, ¿verdad? Imposible. Bien. Adriana Castillo. Que me gusta tu nombre muchísimo. ¿Quieres ver si puedes matar al botón Centurión y probablemente ver a más gente? No has visto a nadie. Me gusta no ver a nadie. Bien, 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 bien. Y esa torreta está básicamente muerta ya. Poco puede hacer con uno de vida. ¡Ascenso conseguido! ¿Quieres ser granadera? Últimamente me faltan granaderos. ¿Quieres ser comando? Siempre es entretenido. Aunque va a volver mi comando principal. No hemos conseguido en todo este tiempo entrenar un comando decente. Si es que de verdad. Por si acaso debería disparar. Wendy Moore. Tú... Creo que tienes mejores posibilidades. Así pongo a la francotiradora aquí arriba que va a ser más útil. Menos mal que no ha visto a nadie. Y recargar. Recargar a la gente. Y... Morgan Freeman no seas tan impaciente. Tenemos otras cosas que hacer que es... Poner a la francotiradora en un sitio razonable. Y ahora sí. Morgan Freeman quieres esconderte ahí adelante. Venga. Vamos para allá. Morgan Freeman. Corre con cámara de acción. No le han puesto la cámara de acción. No se la merece. Y el coche amenaza con explotar otra vez de alguna forma. Y estos tres. No me fío. No me fío un pelo. Pero... Si tengo una granada por aquí me echarán mucho la culpa. Con lo de los derechos humanos y todo eso. Yo creo que no, ¿verdad? O sea... Estaban controlados mentalmente por los alienígenas. Es que no sé si hay infiltrados. Creo que hay una posibilidad de que el evento oscuro haya pasado ya. Y esté matando a tres humanos solamente por placer. Pero ¿y si no? La granada de todas formas es demasiado importante. Eso nos ha salvado la vida. Solo por si acaso vamos a dejar a la gente que está aquí arriba en guardia durante un turno. Por si acaso se levantan. Y a la otra francotirada la tengo que mover ya porque aquí no está en buen sitio. Y este no es buen sitio. No me fío de esos humanos. Hay que recargar y luego ya veremos. Uf, qué malas posiciones, por Dios. A ver, el edificio este va a estar hasta las trancas de gente. Pero ¿puedo escalar desde dónde? Desde aquí al lado. Si no miro dentro del edificio, a lo mejor no tengo que luchar contra nadie. Porque aquí lo importante es huir. Que le den por culo a los aliens. Ya he matado a unos cuantos. Yo estoy satisfecho con la muerte y destrucción que he causado. El daño a la propiedad y todo eso. ¿Por qué no? No, estamos rescatando a Morgan Freeman. Literalmente, Morgan Freeman es más importante que estos tres tíos. Que seguramente sean humanos inocentes. Casi seguro. Y el evento oscuro ya no está en activo. Pero y si, si. Sacrificaríais a Morgan Freeman por tres tíos que no conocéis de nada. Esto no tiene ningún tipo de implicación moral ni nada. Toma por culo. Nada, toma. Va a por ellos. Espero que alguno de vosotros sea un cabrón de... No era nadie. Daños colaterales. Ningún juzgado del mundo nos culparía. Esconde la cabeza a Morgan Freeman, por Dios. El evento ya pasó. Ahora ya lo sé. Pero antes no podía estar seguro. Si estuvieras rescatando a Morgan Freeman, ¿te arriesgarías a que hubiera un hombre del pantano por ahí amenazando con joderte la asistencia? Yo no. Yo no estoy dispuesto. Algo estaban planeando de todas formas. Han visto explotar el coche al lado y no han hecho nada. Mierda, no vengáis. Quería no luchar contra vosotros. Ala, ¿cómo has fallado? ¿Y cómo has fallado el cristal? Estúpidas armas magnéticas. Imanes. Nunca sabrás cómo... ...funcionan. Hola. Aquí no hay nadie. ¿Cómo está? El berserker estaba atravesando... No es un berserker, es un mutón centurión. Estaba atravesando el coche. O sea, la ventana sin romper el cristal también la ha tenido que romper el otro. Pero bueno, media vida tiene el tonto. Eso es bueno. Pero no tengo balas. Digamos que queremos reventar un coche. Solamente por deporte y no perder las malas costumbres. Sería razonable. También puedo recargar y tirar la granada después. O sea que... No hay por qué no recargar. Creo que esta es mi mejor opción. Porque si no tendría que disparar con la pistolita y... Un coche explotado más es un coche explotado más. Y una armadura triturada que para luego me viene bien. Vesper, King Jonun... Un momento. Ah, tú eras la francotiradora. Pensaba que eras King Jonun. Vale. Estás un poco lejos también. 34, 23. Portador de escudo tiene prioridad 100% de las veces. Y dudo que poder moverme y disparar vaya a mejorar mucho los porcentajes. Así que... Esto... Si sale de casualidad, sale de casualidad. No ha salido. Vamos a ver, vamos a ver. Tía de la escopeta. Me gusta que tengas escopeta y eso. Si te dejo aquí, ¿no flanqueas? De verdad que no. O bien, vuelvo a tirar una granada. Al coche para que termine de explotar. Y puede que termine de matar al tío este. No es seguro, sin embargo. Pero me voy a venir a esta posición. Aunque tengo un 61 por ahí que es tentador, pero no lo mato. Si no lo mato, al fin y al cabo, me da igual. El siguiente turno lo va a utilizar para ponerle escudo a sus compañeros. Atacar, dudo que ataque. Venirme aquí y probarlo de la granada. Pero la otra vez... No explotó esto. O sea, explotó y no lo mato. Esta vez intentaré asegurarme de que le doy a él también, para que la explosión sea doble. Y el tío de la espadita me va a dar por saco. Cataplum. Tiene que estar muerto, por Dios. Gracias. Menos mal. No te puedes fiar de las explosiones de los coches ya. Ya ni de eso. ¿En qué mundo nos hemos criado? ¿Quién quiere una granada incendiaria? Vosotros dos. Sin lugar, a duda. Vamos, no hay duda en mi corazón de que queréis una granada incendiaria ahora mismo. Y con extra radio. Para que quede extremadamente crujiente. Estilo Kentucky. El tío de la escopeta, o sea, del palito puede estar muerto. Puede estar muerto, pero puede no estarlo. Así que Wendy Moore decides. Queremos rematar a este. Hay un problema, ¿vale? La idea ahora mismo estaría clara. Matar al tío que tiene más vida porque dos puntos de vida. El tío que arde, ¿vale? Puede fácilmente morir por la quemadura, ¿vale? Pero, la quemadura solo quita uno de vida, ¿vale? Imaginaros qué pasa esto. Pierde uno de vida por la quemadura el tío de la espada. No muere. Viene corriendo hacia mi soldado que he dejado más adelante. Y lo estunea. Estunear de que no se puede mover. De que es como si estuviera muerto. Y solamente si lo rescatas, sobrevive. En una misión donde la gente se puede quedar atrás y ser capturada. No es estupenda la idea. No es súper atrayente al máximo. El fuego quita uno a tres de daño, pero puede quitar uno. Entonces, me puede joder vivo. Con la tontería. Con uno de... Porque pierda uno de vida. Eso a Morgan Freeman le pega una patada en los huevos. Pero no creo que ocurra. Aunque debería. Este tío lo más probable es que ponga un escudo y no haga gran cosa. Así que intentaré matar, si puedo... Al de la espada. Con Wendy, que quita muchísimo más que eso. Depende del porcentaje. El que tenga mejor porcentaje... Me voy a mover aquí. El que tenga mejor porcentaje, lo hago. 62% en... Puto humo. En guardia. El primer tonto que se mueva. Así, si le mata el fuego, no se mueve. Y si no le mata el fuego... Pues se come el escopetazo. Espero. Pero aún me la puede liar. Morgan Freeman agacha la puñetera cabeza. ¿Qué haces levantado? Nada más que golismear. Joder, tú lo quieres saber. Dos de vida. Tú también vas a perder dos de vida. Dos de vida. Te vas a mover antes. Dos de vida. Bien. Bien. Lo mejor que podía haber pasado. Lo mejor que podía haber pasado. Y ahora tú vas a poner un escudo... ¿No? ¿Vas a disparar? ¿Vas a disparar? Error. Tuyo. Coche tuyo has explotado. No seas egoísta. No ha puesto el escudo. Qué raro. Tú eres uno de los de escudo, ¿verdad? No dispares. Violenta. ¿Que no disparéis? Quería ver las informaciones del tío. Pero si es un portador de escudo. Bueno, pues ese tío está muerto, básicamente. ¿Qué haces aquí, francotiradora? Por Dios. Corre un poco para adelante. Que te dejan atrás. Queremos darle un poco de experiencia a la nueva esta. Creo que es la única nueva que no ha entrado en pánico por ahora en todas las misiones últimas. Creo que se lo merece si se lleva la muerte paella, cojones. 48%. Si aciertas, de verdad tú la habrás ganado. Uy, casi. Si te hubiera puesto una arma de esas con dos de... Si esquivan, da igual. Tenía armas ahí... Con lo de esquivar, que no están siendo usadas. Le podríamos haber matado asegurado, pero bueno. ¿Merece la pena disparar con el francotirador pa' esto? Yo creo que no. Quiero que subas de nivel, que es la que tienes más rango de mi equipo, me parece. Dispárale. Aún quedan turnos para subir y creo que debe ser el último enemigo. Lo malo. Van a venir refuerzos casi seguro, vamos. Como si lo viera. Uy, una cosa de hackear que podía haber hackeado. Si tuviera hacker. ¿Tienes muerte de las alturas? ¿Por qué no te estoy dejando en terrenos elevados? Aunque en la última misión literalmente no había ningún terreno elevado. Pero vamos a movernos para adelante y así aprovechamos y vamos avanzando. Ahora. No mucho, que aún hay más gente. Puede haber más gente. A lo mejor no lo hay, pero... Y sí, sí. Morgan Freeman, no corra mucho por si las moscas. Y aquí al lado del fuego. Estamos calenticos. Y Morgan Freeman ve a investigar la moto voladora esta. Que no hemos visto lo que hay por la derecha, así que no. Morgan Freeman al coche. No es avanzar mucho, pero es algo. Hasta aún quedan seis turnos. No parece que... El turno enemigo no ha durado nada. El edificio este se va a derrumbar a la mínima que nos descuidemos. Yo opino que no debería correr todavía, pero... El turno enemigo no ha durado nada. Es muy probable que no quede nadie. Tú ni siquiera llegas todavía. Necesito a alguien que... No fuera a ser útil en el combate ahí arriba si se diera. Nadie llega arriba. Solamente... Molón. Fantástico. Si alguien pudiera... Llegar en azul. No todos van a llegar aquí arriba. Es la cosa. Quiero que todo el mundo en el mismo turno se vaya. Para tener a los efectivos en tierra. Lo que sí que puedo hacer. Morgan Freeman. Morgan Freeman no llega a irse. O sea que no se va nadie de aquí todavía. Vamos a quedarnos todos alrededor de la fuente. Súper felices. Cantando Kumbaya, señor. Pero de aquí no se mueve ni Dios. No en este turno. Tú en guardia por si acaso. Todos alrededor de la fuente. Ya digo. Como si no pasara nada. Y tú aquí. Y a lo mejor recargar. Y eso que tampoco estaría de más. Este movió de más. Sí, aquí mismo. Y ahora aparecerá uno de la nada y tiró una granada o algo. Aunque es imposible, pero da igual. No, definitivamente no pueden estar. Literalmente no pueden estar. No pueden quedar alienígenas. A lo mejor iban a enviar refuerzos, pero han tardado demasiado. Así que a tomar por culo me voy. Morgan Freeman te tenía que haber movido el primero a lo mejor. Aquí en el medio. En todo el centro. Y el fuego se está empezando a extender peligrosamente. Yo no digo nada. Y vámonos, copón. Corriendo puedes evacuar, lo sé. Pero hay que dejaros a todos información. Y ahora es cuando. Evacuar a todos. A tomar por culo de aquí. Morgan Freeman. Ha vuelto para quedarse. Y puede que morir en la siguiente misión. Porque todos mis comandos están muriendo como chinches. Impecable. Y todo porque Morgan Freeman escapó él solo. O sea. Le capturaron. Pero lo capturaron sin ganas. Le capturaron, pero luego le dieron la espalda. O de alguna forma les convencería. A base de hablarles con la voz de Morgan Freeman que tiene. De que era buena idea. De que era idea suya dejarle libre. O algo así. O... ¿Qué cojones? Morgan Freeman. Es Morgan Freeman. Puede hacer lo que quiera. Y me parece una buena forma de terminar esto. Pero a lo mejor antes, egoístamente, intento ir a por los recursos porque quiero todos los recursos. Necesito esos recursos. Porque luego no me voy a acordar de que necesito recursos. Y construir un par de cosas y guardamos. Y cortamos de verdad. Pero... Oye. La cosa ha empezado... Regular. Hoy. Pero... Morgan Freeman. Les habló del universo. Y les contó las múltiples ventajas de tener pecas. Y... Oye. ¿Cómo te llames? Granadero. Bien. Porque me faltan granaderos últimamente. Últimamente me estoy dando cuenta de que podía estar tirando más granadas de las que estoy tirando. Y... Pensaba que granadero a lo mejor te vendría bien. O sea que bien. Maravilloso. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Salvo que murió Kiefer Sacerland. Pero... Eh. Por lo demás, bien. Ah. Tu... Tía de escopeta. Y he perdido un tío de escopeta. Ay, pero tengo ya otro tío de escopeta. Sigiloso es mejor. De todas formas, las dos primeras ventajas no hay nada que plantearse. Así que bien. Escopeta. Tía de escopeta. ¡Oh! Bien. 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 Cojonudo. La mejor ventaja. La más cheta. Se le fue muchísimo a la mano. Aquí... Las dos ventajas son buenas realmente. Pero... Si tienes tío con pistolas, esta ventaja es bastante buena. Y si tienes francotirador y lo llevas a francotirador... Esto está cheto. Pero... Descompensado. Pero sin medida. Y a partir de ahí necesitas un cargador ampliado, por cierto. Porque zona de eliminación está cheto. Haz un disparo de reacción contra cualquier enemigo que se mueva o ataque. ¿Vale? Como la guardia de los... Tíos... De los... De los apoyos en el primer XCOM. A todos. Todos. Los que se muevan dentro de un cono de fuego. El cono es grandísimo. Está ahí. Está muy cheta. La pones en guardia del primero. Y todo el mundo... Es que aunque disparen. Es así. Pa, pa, pa. Dispara de francotirador. Venga, dispara de francotirador gratis. Pero luego cuestan dos puntos hacerlos normal. Lo cual no tiene sentido. Haz una eliminación. Está chetísima. Y para la gente con pistolas, cara a cara, dispara una vez a cada enemigo visible. No cono de visión. A cada enemigo visible. Lo puedes meter literalmente entre medias de los enemigos y empiezas a hacer ahí. Pa, 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 pa. Que no saben ni para dónde van las balas. Lo malo es que con la pistola le quitan mucho menos. Pero el cono de eliminación, el... Como se llame, la zona de eliminación. Es la mejor ventaja del francotirador. Sin duda. Pero vamos, descompensadísimo. Súper cheta. Morgan Freeman. Vis recuperado. Y vuelve como soldado, por cierto. No como normal. Y 96 datos. Hombre, mira. Pues íbamos al mercado negro ahora de paso, ¿no? Fantástico. Morgan Freeman ha vuelto. Esperando ordenes en el arsenal. Morgan Freeman. ¿Qué cojones estabas haciendo con los alienígenas por ahí de parranda? De verdad. Ver soldados. Morgan Freeman. ¿Dónde pijo estás? Morgan Freeman. Es sargento. Solamente heridas graves. Qué cabrones. Lo he recuperado, pero un poco como si no. Por si acaso. Aún habrá que esperarle un poquito más. Pero Morgan Freeman ha vuelto. ¿Estás cansado? Eh. De tirarte a la noche de juerga por ahí con los alienígenas como si lo viera. ¿Has recuperado tu arma por lo menos? Sí. Con la mirilla láser esta súper cheta. Gracias a Dios. Menos mal. Y hablando de todo un poco, ya que hemos entrado aquí porque sí. Tienes más capacidad en tu arma. Necesitas más capacidad en tu arma. Créeme, el cono de eliminación gasta muchas balas. Así que sin duda munición aumentada en dos. Estupendo y maravilloso. Que no se me olvide. Súper importante. Hay cargadores ampliados que te amplían en tres balas. Pero con dos por ahora me sirve. Cinco balas con el rifle de francotirador. Se paga solo. Mira, Morgan Freeman ahí mirando los controles. Si no ha cambiado nada. Míralo. No desaparezcas ahora. Si está como... Morgan Freeman, deja de desaparecerse. Ah, cabrón. Ha aprendido trucos nuevos con las alienígenas. Míralo. Ahora está. Ahora no está. Magia. Qué cabrón. Está tirándose ahí once días de baja. Si es por la resaca, no por otra cosa. Jefe central. Me parece tan interesante que voy a pasar de ti. Entrega de suministros. Y aliaciones. Pero sobre todo los suministros. Y terminamos ya. Pero antes. Quiero esos suministros de verdad de la buena. Ya en serio. Dejarme coger los suministros. Dos. Uno. No. No me dejan. ¿Y bien? Comandante. Si queremos retrasar el trabajo de los alienígenas en el proyecto Avatar, debemos atacar una de sus instalaciones lo antes posible. Uh, qué bien los aliens. Ya lo sé, ya lo sé. Estoy creando más contactos. Dame un par de días. Tengo dinero. Ligeramente más dinero. El dinero es bueno. Y más personal. Ya lo veré eventualmente. Pero el mercado negro me espera... No. ¿Ande vas? Estúpido control. Ah, ha ido al mercado. Vale. Reconocimiento de voz. Pero le he dado sin querer. Quería mover el mapa. Suministros. Esto ni se mira. Suministros. Lo primero. Cueste lo que cueste. ¿Cuánto? 128 suministros. Maravilloso. 700 suministros. Me gusta. Y... Científico. Serguéi Gusev. No me fío de ti. Tienes el pelo azul. Oh. Oh. A ver por qué hay cosas buenas. Acelerar el fusil de plasma. Esto es bueno. 80 datos, sin embargo. La radio de la resistencia tardaba muy poco. No hace falta acelerarla. Pero la vamos a investigar. Los siguientes sí o sí. ¿Aleaciones y cristales de Lerio? No te voy a mentir. Creo que tengo de sobra. Creo. Que aleaciones y cristales de Lerio no me hacen falta ahora mismo. ¿Mira telescópica superior? Mierda, sí. Esto es obligatorio. No sé cómo llega a estas alturas del juego sin tener una puta mira telescópica. Todos los rifles de francotirador sin mira telescópica. Esto te da más puntería. Gratis. Para francotiradores que de repente van a poder disparar 20 veces con el rifle de francotirador. Esto es obligado. Pero obligado. Cargador ampliado superior es lo mismo que le he puesto al otro. Dos balas más a los cargadores. También es útil. También es muy útil. Repetidor. No me acuerdo qué coño hacía. No. La culata era lo de cuando fallabas a hacer daño. ¿Verdad? El repetidor no sé qué hace. Si me sobran datos. Tal vez. Velocidad superior. Dos más de movimiento para quien sea. Tú pones esto al tío con el subfusil y hace así. ¡Wayba! Y con la ventaja de cuando estás infiltrado o correr más y llegas a donde quieras. Lo cual para tirar alguna granada o para tirar alguna cosa útil es súper útil. Concentración superior. No te controla mentalmente. Es que me controle. Es dinero. Percepción superior. Creo que esto es crítico. Creo que percepción es crítico. Hay una que es puntería. Pero a lo mejor es la de la puntería también. Entonces esto también puede ser interesante. Velocidad. Por ahora quiero. La mira telescópica. Puede que el cargador ha ampliado. Concentración. Esto. Y acelerar el fusil de plasma. Acelerar la víbora. Esto es una gilipolle. Es como un piano. Pero por ahora lo que más quiero. Lo que más quiero es el fusil. Porque pronto estaremos avanzando a los fusiles de plasma ya. Y la blanca es la de puntería. Es que a mí me suena que era de otro color. Roja. Pero roja no le pega, ¿no? Es que creo que hay dos de puntería. Una es puntería y otra es crítico. Pero puede que sea la de puntería. Y la de puntería es muy útil, coño. Es puntería. En un juego en el que los porcentajes te dan por culo vez sí, vez también. O sea que el fusil de plasma, obligado. Esto es muy bueno. Porque es la investigación que más tiempo va a tardar de las que tengo. Y ahora tenemos que pensar. Con 95 datos, ¿qué haremos? Mira, telescópica son 20. 40. 75. Me quedan 20. Tengo 20 datos para gastar. Y esto cuesta 25. Esto es que me gustaría saber lo que es, por curiosidad. Y la velocidad. Mierda, no tengo para todo. La velocidad también la quiero. Pero si te digo la verdad, la velocidad es la que la prefiero un poco menos a percepción. Si percepción realmente es la de apuntar mejor. Pero... Mira, telescópica sin duda. Cargador ampliado. Percepción superior. Y ahora mismo me quedo como estoy. Podría comprarlo de investigar más rápido la radio o la autopsia de la víbora. Son investigaciones tan rápidas que esto es tirar datos a la basura. Y 20 datos, parece que no, pueden marcar la diferencia para poder comprar alguna cosa de estas después. El mercado negro no se va a ningún sitio. Cuando consiga datos volveré. Porque quiero la velocidad. Y quiero... Puede que el repetidor, si recuerdo, para qué cojones servía. Y la velocidad y repetidor. El resto puedo pasar sin ellos súper de sobra. Pero todo lo que he cogido es bastante necesario. Voy a comprobar que de verdad lo que he hecho tiene sentido. Vamos a comprobarlo. Y guardo, porque si no hago esto hoy, para el próximo día no me voy a acordar qué demonios es toda esta mierda que tengo. Y por qué de repente tengo dinero. Así que me lo voy a gastar ya. Y así no tengo dudas para el día siguiente. Oye, el simulador de combate personal es para apuntar más puntería. Vale, esto va a ser overkill. Esto va a ser overkill. 14 más de puntería. Y mejora de arma. La reacción inmediata. Esto que le den por culo y una mira superior de 15... ¡Es la mejor! ¡Es la buena! ¡Es la cojonuda! Hay 5... Hay 3, perdón. 3 niveles. 5, 10 y 15. La superior es la guay. Esto es muy bueno. Entonces el cargador que me he puesto, el avanzado, luego está el superior. Estos son 3 balas. Pero solamente mejorar a la francotiradora me parece un poco feo. Con 5 balas ya tiene. 6 sería lo ideal. Pero 5 ya está bien. Sobre todo después de haberle puesto el super mirilla. Estatía no debería fallar. Estatía la tenemos a tal nivel que ahora mismo lo que debería hacer es poder empezar a tirar el disparo crítico. El que pierde es puntería, pero quita más. Y eso va a ser muy bueno para matar a bichos grandes de una hostia. Ponle un nombre al arma. ¿Qué nombre le pongo al arma? Luego la vamos a mejorar a la de plasma. Pero bueno, las mejoras se las lleva puestas. ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Le ponemos algún color? La ponemos... Espera. Antes de ponerle el nombre. Patrón del arma, ¿no? Color del arma. Me parece importante... Que en estas situaciones el arma sea de oro. Pero creo que no va a haber ningún color que sea suficientemente doradito. Es que la tercera arma... La tercera arma es más metálica. Y le puedes poner un color amarillo. Es como arma de oro. Chúpate esa. Super fashion. Super pimp. Pero no hay ningún color así dorado para este color de arma. Queda hasta feo el amarillo. Rojo corre más. Puede. ¿Qué color le pongo? ¿Y qué, sobre todo, nombre le pongo? Ya maladoritos. Es verdad. Naranja. Eh, ¿dónde están mis... Doritos. Y luego hacemos una verde para alguien y es Mountain Dew y ya está. Pero luego eventualmente que un arma de oro. A lo mejor al pistolero. Al pistolero le ponemos la pistola de oro y ya está. Maravilloso. Me encanta. Le he puesto el nombre al final. Es que parece que no se guarda, pero creo que sí se lo he puesto. La pistola también cambia de color. Pero bueno. Y la armadura debería cambiársela y personalizarle a algún tío alguna vez. Pero luego. Morgan Freeman. Tal vez. Tal vez a Morgan Freeman le lleve sin armadura y va por ahí de calle y ya está. Tomar por culo. Bien. Morgan Freeman. 11 días de descanso. Y ¿alguien más quiere alguna mejora? Tener más balas en estas armas también es bueno porque muchas ventajas que me van a dar en el futuro son de gastar balas a montones. Pero ahora mismo con tre... Si tú vas a lanzar granadas, tú no necesitas balas. El comando no hace falta realmente balas. Es que estoy pensando si no ponerle directamente ya el cargador ampliado superior a la francotiradora. Porque es que ¿quién necesita balas? Los especialistas mucho de su tiempo van a gastarlo usando al robot. Los granaderos tirando granadas. Los escopeteros escopeteando. Pero realmente el de la escopeta no le vienen mal las balas. Morgan Freeman no le vendrían mal las balas extras. Y el crítico. Pero generalmente como tienen más movilidad puedo recargar a tiempo y todo eso. No estoy planteando. La primera recarga no cuesta una acción. Es útil entre comillas. Y tienen cuatro balas ya de por sí. Estoy por ponerle solamente una bala más. A la escopeta. Y ponerle las balas extras a la francotiradora. Porque creerme que las va a usar. Creerme que va a usarlas. Cuando no puedes quitarle una mejora a un arma. La mejora se pierde. O sea que no puedo ponerle el cargador ampliado superior. Y recuperar el intermedio. Tengo que elegir. Y como no tengo muchas mejoras. Voy a jugar con lo que tengo. Y voy a ponerle solamente una bala de más. Porque creo que realmente no es tan 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 necesario. Que el de las escopetas tenga tres balas de más. Siete balas es innecesario. Cinco balas. No, ¿por qué no? Le pongo Mountain Dew. ¿Por qué no? Quieren ser verde. Super Fosforito. O Flaver. Una de dos. Y esto esperar. Que es importante. ¿Cómo es? Dew no se... ¿Y se lo pongo todo junto? Porque Mountain Dew normalmente se abrevia. Pero el Dew se deja entero, ¿no? Así. Todo junto. Maravilloso. Dios mío. Le ponen también el celo verde a la... Al arma. No hacía falta. De verdad. Llamas la atención muchísimo. No te vas a infiltrar una mierda. No te quiero mentir. Y voy a ponerle... Porque es que creerme que las balas hacen muchísima falta. Cinco balas están bien, pero me gusta más seis. Cargador ligeramente más ampliado al máximo. Se pone el Dew separado. O sea, el Dew sí que tiene vocal. ¿Por qué el Dew puede tener vocal y el Mountain no? Me parece racismo eso. Y no estoy de acuerdo en absoluto. Y de repente creo que ha pasado un día y Morgan Freeman solamente le faltan diez días de heridas sin movernos de la base. Vale. Creo que el nombre no se ha guardado. Bus del juego. Nunca pasa nada malo. Todo junto. Qué demonios. Escribirse para de perdedores. Maravilloso. Y ahora... Gastarme los dineros. ¿Quién qué dinero? Soy un tonto con dinero y no sé en qué gastármelo. ¿Queréis construir instalaciones? Sí, tal vez. ¿Podría mejorar ya el relé de energía? Es que luego me van a faltar los cuartos. Me cago en todo. No quiero... Hasta que no construya la comunicación de la resistencia no quiero construir nada. No puedo realmente construir nada. Pero ¿sabéis lo que sí que puedo hacer? ¿Sabéis lo que sí que puedo hacer? Mejorar la escuela de tácticas de guerrilla y ver las mejoras que hay en la escuela de tácticas de guerrilla. Porque... Esto es parte del mod. Y hoy vamos a ver todo lo del mod. Hemos cogido los subfusiles. Nos han mostrado el mutón centurión. Y vamos a poner un puesto de entrenamiento de líder. Hace falta comprar una mejora. El tercer mod, de los de Long World, de los del primer día. Es la del entrenamiento de líderes. La de los líderes. Que es una cosa que no es que sea un cheto. Son ventajas extra para el pelotón. Porque pones a un líder en el equipo. Y entonces la gente gana ventajas si está cerca del líder. Que está un poco cheto y todo eso. Pero tienes que comprarlo. Y tienes que gastar energía. O sea, tienes que gastar, gastar, gastar. Las ametralladoras hay que gastarlas para comprarlo. Los subfusiles, me refiero. O sea que... Puesto de entrenamiento de líderes lo voy a comprar. Y ahora... ¿A quién ponemos de líder? Lo único que pasa es que... Necesitas tener rango de soldado sargento superior. Lo que pasa es que solamente es gente que no esté herida. O sea que no puedo poner a Morgan Freeman todavía. Si queréis que Morgan Freeman sea el líder... Tendría que... Dejar de estar herido. Y luego tiene que estar tiempo esperando. Aníbal Smith de líder también tendría sentido. Pero también está herido. O sea que ahora mismo lo he comprado y no lo puedo usar. Pero bueno, ya está gastado el dinero. Y podemos entrenar a algún otro soldado. Sarah Scott, me ha gustado tu nombre. ¿Quieres ser... Comando solo por si acaso. Yo no digo que nadie vaya a morir ni nada por el estilo. Es la del pelo lila. Empiezo a arrepentirme de mi decisión. Pero le voy a comprar la mejora y no la vamos a usar. Pero que sepáis que lo del líder ya lo mostraré el próximo día. Y... Y saber que la gente que entrenes de líder... Mientras está entrenando de líder... No participa en combates. Y eso es malo. O sea que a lo mejor a Morgan Freeman... No va a ser la mejor idea hacerlo líder. Porque no lo usaremos... Una temporada. Mientras está entrenando para el liderazgo. O sea que eso. Había nuevo personal para contratar en la base, ¿verdad? Vamos para la base. Espero que no me pase nada de camino. Porque quiero cortar. Y lo de construir más rápido me está tentando también para investigarlo. Pero ahora mismo no. No ha pasado nada. Necesitamos ingenieros o científicos o algo tal vez. Un comando. Acabo de entrenar a uno. Que te den 200 suministros. ¿A dónde crees que vas? ¿Esto es jauja o qué? Ahora he reunido información metienta. Porque hay cosas que quiero comprar ahí. Pero bueno. Científico. Fumiko Yamashita. 190 suministros. Digo que necesito... A ver. Una cosa. Necesito, digo... Científicos y ingenieros. Mentira. Tengo drones. Ya no me hacen falta tantos ingenieros. Y ya está casi todo excavado. Necesito construir cosas. Eso es verdad. Pero tengo a tres. Y... Tengo lo de construcción rápida. Científicos. Depende. ¿Cuánto tiempo me cuesta investigar las armas? Es que 190 son 190. Que parece que tengo mucho dinero. Pero no te creas. La autopsia del oficial de Adven... ¿Esto no lo hicimos ya? Pensaba que habíamos hecho esto ya. Qué raro. ¿No habíamos hecho esto ya? Bueno. El fusil de plasma cuesta nueve días solamente. Y las armaduras 19. Científicos no lo descarto, pero... Las armaduras disponen de muchos recursos. Pero hasta ahora nos las hemos arreglado bastante bien contra ellos. A pesar de nuestras limitaciones. Las armaduras... Van a ser después. O sea que... Urgente, urgente no lo necesito. Y ese dinero lo necesito para construir... Instalaciones. Ahora mismo es todo instalaciones, instalaciones, instalaciones. Así que me temo que... Me voy a guardar el dinero y hoy no me lo puedo gastar. Así que... Guardar partida. Y al soldado no lo pienso contratar. Es mucho dinero. Y tengo a Morgan Freeman. Morgan Freeman ha vuelto con su escopeta. Copón. Puede matar gente ya por fin otra vez. Y no solamente ser capturado y tener que convencer a la gente de que le dejen libre para luego volver a ser capturado, a ser posible el próximo día. Pero bueno. Le gustó mucho la vida con los alienígenas a este. Vamos a... Cortar. Y... El jueves si todo va bien. Habrá otra vez live stream de esto. Y... Mañana otra cosa si todo va bien también. Pero live streams. Live streams. Vídeos. Más de lo mismo todo el rato. Y más Morgan Freeman. Que ha vuelto, joder. Y puede que Aníbal Smith. A lo mejor entrenando lo de líder porque no me parece mala idea. Pero ya. Vamos a cortar aquí. Y... Nos vemos el próximo día. Jueves a ser posible y en YouTube cuando los quiera subir que renderizar se tarda en un montónaco. Nos vemos entonces. Adiós.